Humilde, pero hermosa. Tenía la fortuna de trabajar en la casa de una adinerada familia del nororiente de la ciudad de México, y la suerte o la desgracia de mantener un romance secreto con el joven de la casa, hasta que un día sucedió lo inevitable. Tuvo tres hijos, era un desastre. ¿Qué haría la familia si se enterara? Lo desearían. Pero una noche la sorprendió diciéndole, ve a tu pueblo con mis niños, yo escaparé y me casaré contigo. Pero el muchacho partó a la boda, algunos dicen que ella fue a buscarlo, pero él no la recibió. Es terrible lo que puede hacer una mujer desesperada. Luego de eso, desapareció. Pero si prestas atención de noche, se escucha el llanto desolado de su alma arrepentida. Por eso le dicen, la gergona.